...tención tensa, debido a la imposibilidad de entrar con celulares a él. Alguien que ha estado hablando de que no solamente hay que tocar el tema de todo el esquema de jubilaciones, sino analizar el modelo social, es el profesor William Hughes, uno de los representantes en la mesa de trabajo de la Caja del Seguro Social. Profesor Hughes, como siempre, bienvenido a NEC Noticias y buenos días. Buenos días, periodista Correa. Le agradecemos la oportunidad para presentar nuestro punto de vista. Como bien usted señala, el planteamiento que nosotros hemos venido haciendo, y no ahora, desde el año 2005, es un planteamiento integral. Ahora se ha estado señalando el tema de salud. Y precisamente nosotros, desde el 2005, venimos señalando que precisamente ese es un tema muy serio. Pero lo quiero vincular al tema este de la pandemia. Ciertamente en la pandemia, el tema de la salud, la gran parte del financiamiento que se tuvo que hacer para enfrentar los problemas de la pandemia, gran parte del financiamiento lo tuvo que hacer la Caja del Seguro Social. Y esto es un elemento que está relacionado a la unión de los sistemas de salud. Y por esa misma razón nosotros nos oponemos a ese criterio. ¿Verdad? Porque el gobierno, en vez de contribuir a la Caja del Seguro Social, por los pacientes que la Caja del Seguro Social atiende, y que debe atenderlo, debía haberlo atendido el sistema público de salud, pues sigue recargando la Caja del Seguro Social con costo adicional. Pero, ¿qué ocurre con el sistema de pensiones? Que durante la pandemia también hubo cambios importantes en materia de pensiones, porque una gran cantidad de personas tuvo que adelantar sus pensiones, incluso tuvo que recurrir a los, digamos, a un sistema que no sea de pensión, se pensionaron adelantadamente precisamente porque no tenían ingresos. Y el desempleo que hubo en ese periodo marca, sin lugar a duda, las capacidades que tienen las personas para jubilarse. Hoy día, incluso, es importante que se sepa que, aparte de todas las dificultades que hemos tenido para operar en ese espacio, que nos sentimos una especie de secuestro, ayer el tema de los celulares fue un elemento adicional. Nosotros por eso insistíamos que era conveniente que esa discusión se hiciera fuera de esos espacios, un espacio sumamente controlado, que al final de cuentas nos terminan imponiendo quienes entran, quienes no entran, qué es lo que se discute, qué es lo que no se discute. Y en el caso de ayer era importante porque el sector de la empresa privada era el que iba a presentar y era importante que la ciudadanía también sepa qué es lo que estaba planteando la empresa privada, que lo que está planteando es que se cancele el sistema de solidario y se haga un solo sistema que es el de las cuentas individuales. La molestia básicamente se centró ayer en esta situación que se dio que quizás algunos catalogan el tema de transparencia que debía conocerse afuera lo que estaba realmente ocurriendo. Profesor, ayer también se habló mucho en la mesa de trabajo sobre las funciones de la Junta Directiva. Todo vuelve al mismo punto, el cuestionamiento sobre la función que desempeñan los miembros de la Junta Directiva. Sí, yo quisiera enfatizar qué es lo que está pasando en cuanto a la propuesta que el gobierno está pretendiendo imponer junto con el sector de la empresa privada. Porque nosotros hemos insistido que el gobierno debe presentar su propuesta y el gobierno dice que ellos no tienen propuesta. Y nosotros señalamos que ya ese es un elemento que indica que están engañando al pueblo panameño. Ellos tienen una propuesta. El señor Dino Mon, que por esa razón nosotros nos oponíamos a que fuese director de la Caja del Seguro Social, porque usted no puede pretender que los responsables del problema que se tiene hoy día en la Caja del Seguro Social y uno de esos responsables, el señor Dino Mon, porque el señor Dino Mon fue el representante del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, en el año 2005. Y lo digo con propiedad porque yo estuve allí y discutí con él estos temas. Y el otro representante del CONEP lo fue el señor Roberto Brenes, que es el asesor del señor Moulin. Entonces usted no puede darle al sistema de pensiones una solución con las personas que fueron los responsables de ese problema. Porque lo que se aprobó en el año 2005 con el señor Martín Torrijo, el presidente Martín Torrijo, fue la propuesta del CONEP, la propuesta de privatizar los fondos. Se aceptó que las reservas de la Caja del Seguro Social, un 25%, fuesen depositadas en los bancos privados. O sea, y esa es la pretensión que tiene el sector privado. Los estudios de la OIT están indicando que para el año 2095 las reservas acumuladas del programa de cuentas individuales serían aproximadamente 200 mil millones de dólares. Y eso es a lo que el sector privado le quiere echar mano. Nosotros venimos señalando eso. Pero ¿a costa de qué? A costa de que las personas tengan una menor pensión. O sea, la OIT ha señalado cantidad de estudios en donde las pensiones que se obtienen mediante los sistemas de cuentas individuales son sumamente precarias. Chile tiene el 11%, las pensiones son el 11% de los salarios. En el mejor de los casos en América Latina, las personas se están pensionando con el 37% de su salario. Quiere decir, profesor, que ustedes no están de acuerdo con las propuestas que se han presentado. Porque precisamente las mesas son para eso, para presentar, para discutir, analizar y llevar lo mejor a la Asamblea. Y la pregunta, profesor, es ¿cuál es la propuesta de ustedes? Pero escúcheme. O sea, nosotros estamos planteando unificar los sistemas. Y es lo que nosotros estamos tratando de explicarles. O sea, nosotros no podemos estar impulsando programas de pensiones que está condenando a la gran mayoría de la población a pensiones sumamente precarias. Y que no son cosas que se van a inventar. Ya los estudios han señalado eso. De 30 países que han asumido, que asumieron el sistema de cuentas individuales, 18 han regresado al sistema de reparto definido precisamente por las pensiones precarias que da el sistema privado. Y por eso estaba indicando una diversidad de países y que el promedio, y son datos de la OIT, eso nosotros no lo estamos señalando. El mejor de los casos, 37% de las pensiones de los salarios. Y esa es la propuesta que se está haciendo. Entonces, nosotros estamos diciendo, el sistema de reparto definido es el mejor sistema, da mejores pensiones. Hay que unificar los sistemas. Los estudios de la OIT señalan que si se unifican los sistemas, tendríamos capacidad de reserva sin hacer modificaciones. Y por supuesto, nosotros estamos diciendo que hay que hacer modificaciones en otros espacios. Pero si no se hacen modificaciones, el sistema alcanza hasta el año 2038. La Junta Técnica Actuarial de la Caja del Seguro Social, su estudio señala que llegaría hasta el año 2041. Y en ese sentido, nosotros estamos planteando propuestas. El sector de la empresa privada tiene que aumentar su participación en las pensiones. Hoy día, los trabajadores aportamos 9.25. La empresa aporta 4.25. Nosotros estamos diciendo que la empresa privada tiene por lo menos que equiparar, en una primera etapa, equiparar al menos lo que nosotros los trabajadores estamos aportando, que es 9.25. Eso significaría una inyección de más de mil millones de dólares por año al sistema. Hay que mejorar los rendimientos. Nosotros estamos subsidiando tanto al gobierno como al sector privado. Las tasas de interés, los rendimientos que tienen es 2.1%. Y entonces, cuando usted va a estos bancos a pedir crédito, pues no le dan tasas de interés bajas. Entonces, nosotros estamos financiando al sistema financiero del gobierno y al sistema financiero del sector privado. Y por eso también el sector financiero está interesado en que las cuentas individuales se mantengan a costa de precarias pensiones para el pueblo panameño. El sistema, anular el sistema de reparto definido hoy día y unificarlo con las cuentas individuales, que es lo que está haciendo, que es la propuesta del sector privado, significaría una presión fiscal para el gobierno que el gobierno no tiene capacidad. Y lo que nosotros estamos diciendo es que es necesario que ese esfuerzo que haga el gobierno, en vez de canalizarlo a ese sistema privado, porque eso es lo que estaría haciendo el gobierno, subsidiando el sistema privado para que el sector privado gane con los fondos de reservas que se van a acumular en las cuentas individuales. Repito, a costa de pensiones más bajas. La información que hoy día ha entregado la mesa tiene dos cuestiones que son importantes de denunciar. Primero, después de mucho esfuerzo de estar exigiendo que se nos entregara la base de datos, después de mucho esfuerzo, ayer en la tarde nos facilitaron un usuario y contraseña para que nosotros accesáramos a la base de datos. Pero ocurre que esa base de datos la tienen en un formato que es una extensión TXT que técnicamente no tiene mucha importancia para los que nos están escuchando, pero ocurre que ese es un sistema que no es posible manejarlo. O sea, es una base de datos que no es posible manejarlo bajo eso. Nosotros estamos exigiendo que nos entreguen la información en un formato de tabla que nosotros podamos trabajar. Eso es inadmisible. Pero el otro elemento, otra información que ha suministrado la caja de seguros social a través del señor Dinomón, nos indica que el promedio de cuotas que está pagando la población hoy día es de siete cuotas al mes, perdón, al año. Siete cuotas. Las mujeres en el peor, la situación de las mujeres es peor, está pagando menos cuotas por año. ¿Eso qué significa? Que si usted aumenta la cantidad de cuotas mínimas que se requieren para jubilarse. Anteriormente era 180, el señor Martín Torrijos lo aumentó a 240. El señor Martín Torrijos, junto con la empresa privada, el señor Dinomón y Roberto Breno, lo aumentaron a 240. Están planteando aumentarlos a 300 y a 360 cuotas, es decir, 25 y 30 años. Si usted aumenta eso y usted tiene como promedio pagos de siete cuotas al año, usted está prácticamente duplicándole la edad de jubilación. Con esas propuestas, la gran mayoría de la población, usted saca del sistema de pensiones una gran cantidad de población. Una gran cantidad de población no se va a poder jubilar. O sea, fíjense que el sector de la empresa privada, con todo sinismo, me refiero a los que están en la mesa, han señalado que, bueno, pudieran decir que no se aumente la edad de jubilación, pero que se aumenten las cuotas y se unifique el sistema privado. Es lo mismo. Pero si usted hace eso, ocurre que para que una persona llegue a jubilarse tendría que tener 75 años. Wow. Y dejando el promedio de cuotas que hoy día está pagando, 75 años. Hay algunas personas que tendrían que trabajar hasta los 80 años. Entonces ocurre que, de hecho, el sistema, la propuesta, sin que usted plantee modificar la edad de jubilación, está condenando a la población a que tenga que trabajar más si logra jubilarse. En el segmento previo, que se hablaba de los sistemas de salud, lo que está indicando es que, efectivamente, los sectores de más bajos ingresos mueren más rápido. Nosotros no podemos decir que la población alcanza, dice, después que se jubila, que además son datos falsos, son datos falsos porque eso no es cierto, que la población, después que se jubila, vive 20, 25, 30 años y está cobrando pensiones que no ha pagado, porque la filosofía del sector privado es que las pensiones las tenemos que pagar nosotros, cosa que eso no fue la filosofía de los sistemas de pensión. Pero la pandemia ha producido enormes daños. El sistema de salud hace que los sectores de más bajos ingresos tengan menores expectativas de vida. Esa información no la da la Caja del Seguro Social, ni lo da el señor Dinomón, ni lo da tampoco... Pero no existe una predisposición, porque lo importante aquí es que lo que todos los sectores quieren, y sobre todo los asegurados, todos los que cotizan, es que se llegue a un mejor entendimiento en estas dos mesas y que se presente la mejor propuesta. No puede estar condicionado ni que una propuesta es mejor que otra, sino esa unificación de todos los criterios y todas las personas que participan allí. ¿Ustedes se mantienen actualmente con esa buena disposición a aportar lo mejor y a escuchar sobre todo? Nosotros nos hemos mantenido en esa mesa, a pesar de todas las críticas que nosotros hemos estado planteando, porque precisamente lo que está haciendo el gobierno es hostigamiento al movimiento social, para que el movimiento social se retire. Eso es lo que está haciendo. Y después utilizar ese instrumento como forma de que nosotros no queremos dialogar. No, nosotros lo hemos planteado desde el inicio. Me explico. Pero lo que nosotros no podemos seguir haciendo es que el gobierno imponga sus condiciones. Usted ha dado en el clavo, estimada periodista, pero quien aquí está imponiendo todo es el gobierno. El gobierno impuso quiénes eran los moderadores, dónde se va a hacer la sesión, qué es lo que se puede presentar, qué es lo que no se puede presentar. Ellos no han querido presentar su propuesta. Ellos no están allí para discutir la mejor propuesta. Ellos están allí para la escucha. Mire, inicialmente, el presidente Molino dijo que eso era para una mesa de conversación. Después el señor Dinomón la rebajó a consulta. Y por último, dijo que era una mesa de escucha. Y después el señor Molino, en la siguiente presentación de conferencia de prensa lo jueves, acogió la propuesta del señor Dinomón y él dijo que era una mesa de consulta. Allí no se va a elaborar una propuesta de conjunto ni como se ha pretendido decir que allí se va a llegar a acuerdos de conceso. No, eso no es. Sí, profesor, todavía falta un mes de diálogo. Sí, todavía. Estamos apenas... Perdón. Te digo, todavía falta un mes de diálogo porque se espera que todo esto termine el 31 de octubre. El día de ayer, el señor Dinomón, para que ustedes vean las imposiciones, dicen, si ustedes no presentan, el próximo miércoles van a quedarse fuera y no van a poder presentar. O sea, así están las imposiciones. Nosotros decimos lo que usted señala, tenemos hasta el 31 de octubre, como se ha señalado. No, no, no. Al 31 de octubre nosotros tenemos que ya tener todo para elaborar la propuesta y para eso ustedes tienen que presentar. Y nosotros les decimos, bueno, pero ¿cuál es la propuesta de ustedes? Nosotros hemos exigido que nos entreguen el modelo actuarial sobre el cual van a evaluar las propuestas. O sea, nosotros tenemos que evaluar el modelo. O sea, aquí el señor Dinomón no ha querido entregar elementos técnicos y después presenta la idea que es que no hay condiciones técnicas del movimiento social y de aquello que nos oponemos a lo que están pretendiendo hacer, que es imponer las medidas paramétricas. No, vamos exigiendo que nos entregue el modelo, porque nosotros técnicamente sabemos de eso. Y nosotros sabemos que usted puede manipular la alimentación que le va a dar al modelo. La manera como usted hace el modelo puede condicionarle el resultado. Y si usted no tiene capacidad para evaluar el modelo, entonces ellos pueden meter toda la información que usted diga y el resultado le va a salir negativo porque el modelo está construido para que le resulte negativo. Y eso es lo que nosotros queremos evaluar. Y eso no lo ha querido dar el señor Dinomón, ni lo van a dar. Y nosotros exigimos públicamente que lo tienen que dar porque tiene que haber transparencia. Yo coincido con ustedes dos como periodistas, que efectivamente nosotros tenemos que ser transparentes, tenemos que llegar a posiciones de consenso, de acuerdo, pero no de escucha ni de consulta, porque al final de cuentas termina imponiendo las cosas. Aquí hay una matriz, mire, de querer descalificar los diálogos como un mecanismo de llegar a entendimiento. Pero si nosotros descalificamos los diálogos como un instrumento para llegar a entendimiento, lo que queda es la imposición. Y por supuesto, frente a la imposición, ¿qué es lo que va a producirse? Reacción frente a las imposiciones. Y a eso nos está conduciendo el gobierno. El gobierno no quiere llegar a dialogar, no quiere llegar a entendimiento, está imponiendo posiciones, no está dando la información que se está solicitando, está impidiendo la participación. Y les digo, hay una pretensión de que el movimiento social se salga para que ellos puedan hacer lo que les dé la gana, que de hecho ya lo están haciendo por imposición. Pero al menos el que nosotros estamos allí, estemos allí, nos permite estar denunciando. Y esa ha sido la voluntad del movimiento social, estar allí con el propósito de insistir en que debemos elaborar una propuesta de consenso, pero no de imposición. Nosotros tenemos suficiente sustentación y lo hemos hecho en distintos momentos. ¿De por qué las medidas paramétricas? Aquí se está hablando de que es necesario los sacrificios compartidos. No, las medidas paramétricas no son sacrificios compartidos, porque todas las medidas paramétricas las paga el trabajador. Aumento de la edad de jubilación lo paga el trabajador, aumento de cuotas lo paga el trabajador, aumento del porcentaje que tenemos que pagar lo paga el trabajador. La reducción de las pensiones la pagamos nosotros. Entonces, la única medida paramétrica que es compartida es la cuota, pero allí nosotros estamos aportando más que el sector de la empresa privada. Aportamos 9.25, el sector de la empresa privada 4.25. Por eso insistimos que el sector de la empresa privada tiene que aportar más. Allí habría una cantidad de recursos importante. El gobierno, mire, el gobierno no ha atacado la evasión a la caja del Seguro Social. O sea, la evasión en 2005 era 141 millones. Hoy es 310 millones. Y lo que hay que tener conciencia es a la cantidad de personas que se está afectando. La morosidad de la cuota, de la caja del Seguro Social. La morosidad, fíjense, no solo la evasión. La evasión suma más de 6.000 millones de dólares en el periodo 2007 en adelante. La evasión, empresas que no pagan las cuotas del Seguro Social. Y la morosidad está afectando a más de 250.000 personas que están perdiendo sus cuotas porque las empresas se roban las cuotas de los trabajadores. Entonces, es un conjunto de medidas integrales, pero que parten precisamente de acciones compartidas. Pero las medidas paramétricas no son compartidas, las pagan el trabajador. Y la construcción de fondos privados son beneficios para la administradora de fondos de pensión y el sector financiero. Y eso es lo que nosotros estamos oponiéndonos porque precisamente se trata de un sistema que debe privilegiar a los sectores de más bajos recursos. Y eso no es lo que se está haciendo. Se está haciendo que los sectores de bajos recursos tengan pensiones terribles. El 50% hoy día de los pensionados reciben pensiones de 400 balboas y menos. El 50%, por favor. Y el señor Dino Mon con todo cinismo en una emisora dijo que el sistema de pensiones en Panamá era muy generoso. Ha dicho que las mujeres a los 57 años se jubilan todavía enteras. Pero yo insisto que a veces las personas no escuchan lo que están diciendo. Si el señor Dino Mon dice eso, lo que está sugiriendo es que la mujer, para que tenga derecho a pensionarse, es que esté hecho un desastre. Bueno, pero es lo que... es que las personas tengan una pensión para disfrutarla. Bueno, por favor. Es una filosofía terrible. Saludos. Así es. Gracias, profesor Hughes. Vamos a ver cómo termina esto.